Jesús, Jesús ¿Estás en busca de algo nuevo para tu vida? ¿Quieres conocer a Dios de una forma diferente y genuina? Árboles de justicia a las naciones es el lugar para ti Ven a descubrir con nosotros una fe natural, fresca y práctica Árboles de justicia, una iglesia para todos Hola a todos, qué gusto saludarles allá en todas las ramas, en las casas Les mandamos un abrazo muy cariñoso La bendición de papá Dios, ahí sobre todos y cada uno de ustedes Pues estamos viendo esta enseñanza sistemática interesantísima Hemos estado aprendiendo acerca de cómo escuchar la voz de Dios Y el día de hoy queremos comenzar con un versículo muy importante Romanos 10, 17 que dice que Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Estos días hemos estado hablando, decía yo, de cómo escuchar la voz de Dios Dios es espíritu y nosotros también, una parte de nuestro ser Acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo El primer aspecto que vimos de la voz de Dios Recuerden Salmo 138, 2, segunda parte Dios nos habla a través de su palabra Dice ahí, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas Así que la jerarquía de Dios, pues como hubiera sido Pues su nombre primero por encima de todas las cosas Segundo su palabra y tercero su autoridad delegada Pero Dios hizo algo muy extraordinario Permitió que su nombre y su palabra tuvieran la misma jerarquía Así que podemos estar seguros que Dios se somete a su palabra Es decir, Dios no hará jamás nada que no esté escrito en su palabra Y esto define todo, porque Dios ha puesto límites para que podamos ver y entender Cómo actuará Él en una circunstancia determinada Así que el primer lugar en donde escuchamos la voz de Dios es en su palabra Por ejemplo, pues yo no sé ustedes, pero la mayoría de nosotros Cómo batallamos cuando éramos jóvenes en reconocer la naturaleza de nuestro papá En este caso voy a hablar de mí, de mi papá Yo me disponía a tener una relación más cercana con Él Pero pues claro que había cosas que Él me mandaba que no me parecían Entonces eso me alejaba de Él No me daba cuenta que lo que estaba viendo pues era procurando mi propio bienestar Y en la vida cristiana conocemos a Dios en su palabra Qué rico es cuando ves una, por ejemplo, una Biblia bien gastada Ya no sé, esto es un poco más de mis tiempos Veías unas personas con una Biblia, no hombre, rayada, gastada Los versículos subrayados ¿Qué quería decir? Pues que estabas, Él, esa persona estaba entendiendo cómo era su Padre seguramente Su Padre Celestial Seguramente que es el dueño o dueña de tal Biblia Pues tenía una relación estrecha con el Padre Así que segundo aspecto de la voz de Dios en nuestra vida Es lo que llamamos conciencia Todos tenemos una conciencia Romanos 2.15 dice Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones Y dando testimonio a su conciencia Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos Todos los seres humanos tenemos conciencia Pero esta conciencia está avivada en la vida de un cristiano Dios ha dado conciencia al ser humano En el sentido de que la conciencia es como un árbitro en el juego Tú piensas que la pelota no salió de la cancha Pero el árbitro dice que sí Así que aunque no estés de acuerdo Pues simple y sencillamente tú obedeces a la autoridad que es el árbitro Puede ser que cierta cosa tú pienses sinceramente que estás haciendo lo correcto Pero tu conciencia trasciende tu razonamiento Tu conciencia trasciende tu razonamiento En primera de Timoteo ahí dice habla acerca de dos personas Y Meneo y Alejandro Dice el apóstol Pablo que violaron su conciencia Y por no hacer caso a su conciencia Naufragaron en su fe Por ejemplo en tu conciencia Dios te dice Te estás saliendo del límite No estás haciendo bien Por ejemplo en un círculo de amigos Ahí en una reunión empiezan a hablar de Vamos a suponer de llamar o invocar los espíritus de sus antepasados O bien empiezan a hablar de cuestiones sexuales Un cuerpazo ahí se te insinúa, te invita Y puedes darte cuenta de cuáles son sus intenciones Tu gusto y tu vista te dicen que está bien Es una oportunidad Pero tu conciencia te dice no, no está bien La vas a regar Vas a vender muy barato tu relación con Dios Tú sabes que eso no está bien En las personas no cristianas El efecto de la conciencia está en ellos hasta cierto punto Pero cuando nacemos de nuevo Dios sopla en nosotros Es como una vela y tiene un gran efecto en nosotros Por supuesto que muchas personas han violado su conciencia La han violado tanto que rebasan la barrera que Dios ha puesto Ya no les molesta rebasar esta barrera que Dios ha puesto dentro de ellos Porque la han violado tan repetidamente que se empieza a cauterizar su conciencia La Biblia nos habla de conciencias cauterizadas En verdad ya no les habla su conciencia porque está insensible Prácticamente muerta, está enterrada Pero cuando te vuelves cristiano y haces caso a su palabra Tu conciencia empieza a funcionar correctamente de nuevo gracias a Dios Porque hay una dimensión de Dios en ti Que viene a tu vida, que trasciende razonamiento Y Él empieza a guiarte a través de conciencia Así que te gusta algo Pues no es cuestión de si te gusta o no Es una cuestión de si tu conciencia lo aprueba o no Muchas vidas de hombres y mujeres han sido arruinadas Por no hacer caso a su conciencia Por ejemplo muchos se han metido en negocios En donde su conciencia les advertía que no lo hicieran Y han tenido resultados funestos Cuando decimos la voz de tu conciencia Es como un paralelismo de decir la voz del Espíritu Santo La Escritura nos enseña todo esto que te estoy platicando Así suena la voz de Dios Lo que hemos estado llamando el timbre o el tono O la frecuencia de la voz de Dios Así que la voz de Dios se manifiesta Número uno a través de las Escrituras Número dos a través de la conciencia Y número tres este tercer aspecto es el que llamaremos El testimonio del Espíritu Como dicen Romanos 8 16 Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios En el libro de Hechos ahí aparece de repente El apóstol Pablo hablando con algunos hermanos Diciendo pues pareció bien a nosotros Y al Espíritu de Dios O en otras palabras hubo un testimonio del Espíritu El Espíritu Santo refuerza o da testimonio De lo que está sucediendo O estás pensando en un momento determinado Por ejemplo en una en un mensaje En una en una conferencia en una predicación De repente hay un aspecto que toma tu corazón Capta tu atención Es el testimonio del Espíritu Es una verdad es una respuesta Es algo especial para ti O cuando lees la Biblia y de repente un pasaje Casi brinca de la página El Espíritu te está dando una palabra específica Tú sabes que es una respuesta para ti O en consejería estás platicando con alguien De la congregación Estás platicando de repente algo que te dice Se extiende o se confirma en tu Espíritu Esta es la razón verdad Yo sé porque lo sé Ese es el testimonio del Espíritu O en una plática con alguien Algo escuchaste en fin Hay una afirmación y este es el testimonio del Espíritu Para ti dentro de ti como una confirmación De algo que estás percibiendo Que estás sintiendo Por supuesto que el testimonio del Espíritu Siempre estará en convenio O de acuerdo con la conciencia Y con quien más Pues con la palabra de Dios Por ejemplo tú estás en cierta circunstancia Y de repente se compagina No comienzas a darte cuenta que La única manera por lo que está sucediendo esto Es porque Dios está interviniendo Hay una compaginación de eventos Por ejemplo Neemías Él había estado orando por Jerusalén La condición en la que estaba la ciudad Era terrible La ciudad en ruinas Él vivía en Babilonia Él era el copero del rey Tenía la responsabilidad de tomar el vino Y la comida Probarla antes de que el rey lo hiciera Para comprobar que no estaban envenenados Era una profesión medio peligrosa Pero por eso precisamente el rey Le tenía en gran aprecio Era un hombre de suma confianza del rey Y sin embargo un día que está ahí Neemías está orando Para que el Dios le conceda ir a Jerusalén A ver por su ciudad Y el rey le dice ¿Qué te pasa hermano? Te veo medio preocupado Tienes la cara triste ¿Qué te pasa? Y Neemías se da cuenta Que esa es la oportunidad Que es una respuesta A lo que él ha estado orando Y le contesta al rey Estoy preocupado por la ciudad De mis antepasados Y le platica Así que le cuenta todo lo que pasa Y el rey hace algo Que jamás hubiera hecho En otras condiciones El rey le ofrece Todo lo que necesitaba Soldados, autoridad, poder, recursos Y sin embargo Tienes que tener cuidado Con las circunstancias Porque cuando estás pidiendo Respuestas grandes Entonces se estás exponiendo A que sucedan Dice la escritura Que todo debe ser establecido También por la boca De dos o tres testimonios Para que sea comprobado Así tiene que estar De acuerdo el testimonio En mi espíritu Que me da paz Las circunstancias Que se están compaginando Y pero preferentemente Debes de buscar Pues una segunda confirmación A eso que estás pidiendo Debes asegurarte Que esté en la palabra de Dios Y en tu conciencia Estas dos cosas Son sumamente importantes Ahora cuando lees la Biblia Es conveniente que sepas Un par de cosas Una de las maneras Que Dios nos habla Es cuando nos da testimonio De ella Es como un soplo Por decirlo así ¿Verdad? Entra y te toca En el griego Para el vocablo Palabra Hay dos términos Logos Y rema Logos Pues es el razonamiento Completo de algo Por ejemplo La Biblia completa Es el logos de Dios La palabra escrita Pero hay otro término También para Para la palabra Palabra Que es rema Con h La cual es una palabra Directa De parte de Dios Es algo específico En un tiempo específico Con un objetivo específico Es una palabra de Dios Directamente para ti Un ejemplo muy burdo De repente digo Bueno tengo mucha sed Me tomaría un litro De agua fría Pero mientras estamos Aquí platicando Le pido a alguien Que va pasando Por aquí Tráeme tantita agua Por favor Y la persona Me la trae Porque obviamente Es una palabra Directa para él No sé si me explico Una fue la palabra General para todos Pero esa fue una palabra Específica para él Una palabra directa Romanos 10 17 Entonces dice Como comenzamos Así que la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra de Dios En español En los idiomas En inglés En los idiomas actuales El término palabra Es indistinto Se traduce palabra Pero en el griego Original del Nuevo Testamento Aquí la palabra Es en griego Es rema La fe viene por el oír Y el oír Por el rema De Dios Eso es lo que está Lo que dice Ahí es una palabra Directa para tu vida Que sale De la boca de Dios Romanos 10 17 Nos dice Que cuando escuchamos La voz del Espíritu Santo O su testimonio Pues esto tiene un resultado Y el resultado Que es Pues es fe Cuando escucho La voz O el testimonio de Dios En un mensaje O consejería Donde el Espíritu Santo Atestigua que soy Hijo de Dios Cuando creo Yo estoy edificado Y tengo fe La certeza De que es cierto Y con fe Yo comienzo a entrar En una nueva dimensión En mi relación Con Dios Voy a terminar Este tema Escuchando la voz De Dios La próxima clase Dios mediante Mientras tanto Sean muy bendecidos Estás en busca De algo nuevo Para tu vida ¿Quieres conocer A Dios De una forma Diferente Y genuina? Árboles Arboles de justicia Una iglesia para todos Gracias para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video